¿Por qué siempre tiene que complicarlo todo, Benjamin? Limítese a proporcionarnos una compensación y olvidemos este asunto. No pagaré una protección que no necesito. Es bastante evidente que la necesita. Te lo contraría, yo no estaríamos aquí. Pero que eso es. Bueno, ¿qué hacemos con nuestro invitado? Podría cortarle las manos. Así no podrá operar más. O cortarle la lengua para que deje de farfullar. O también podría cortarle la verga. Así no volverá a jodernos. ¿Cuántas opciones? No acabo de decidirme. Mejor todo. No, un momento. Puede que me precipitase al rechazar su oferta. Lo lamento mucho, Benjamin. Pero esa puerta se ha cerrado. Sea razonable, Silas. Diría que lo he sido. Pero se aprovechó de mi generosidad. No permitiré que vuelva a dejarme en mal lugar. Me temo que carezco de estómago para presenciar esta atrocidad. Ven a verme cuando acabes, Cater. ¿Se arrepentirá de esto, Silas? ¿Me oye? Lo mataré por esto. No. Mucho me temo que no. Lo eres. Un rufián de poca monta, Cater. Y a mucha honra. Espere un minuto. Debo decidir por dónde empezar. Un poco de aquí. Otro poco de allí. Bastante para hacerme un bonito souvenir. Estás como una regadera. Como todos los artistas. Tus padres estarán muy orgullosos de haber criado un espécimen como tú. Silencio. Debo concentrarme en mi trabajo. Quizá tenga suerte y se desmaye. Aunque me atrevo a decir que haré todo lo posible para que eso no ocurra. Un tajo rapidísimo y adiós, orejas. ¿Qué tal suena eso, señor Church? Al menos me ahorraré. Seguir oyendo tu estúpido parloteo. Espere un minuto. Debo decidir por dónde empezar. Quizá tenga suerte y se desmaye.